¡Suscríbete al canal! La Universidad de Dausto de España nos habla del innovador modelo educativo que se imparte en esta casa de estudios. La nueva titular de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, afirmó que el deporte será parte importante del nuevo acuerdo educativo. La Secretaría del Trabajo firmó un acuerdo con empresas para ofrecer empleo a los jóvenes egresados de las universidades. Nos visita Ariadna Patio, quien nos hablará de la exposición Operación Peine y Tijera, los largos años 60 en la Ciudad de México. Y Javier Aranda nos confiesa que ha leído las obras de Sor Juana Inés de la Cruz. Esto y mucho más hoy en el programa que te conecta con lo mejor de la información en educación. Quédate a ver Interfaz. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Interfaz? Es un verdadero gusto saludarlos este viernes 14 de diciembre del 2018. Muy tempranito, estando con todos ustedes a lo largo y ancho del país, platicando del sector educativo que se está moviendo a pasos agigantados, vertiginosos, muy rápidos. Por fortuna, ¿por qué? Porque sin duda alguna el desarrollo educativo, la profundidad de la educación genera mejores sociedades. Saludo con mucho gusto a mi queridísima Ana Cristina Olivera. Ana Cris, ¿cómo estás? Se ve que planchaste bien tu blusa. Muy bien, Omar, me da muchísimo gusto saludarte. Así es, planché mi blusa. Tú también te ves muy guapo, planchadito. Para iniciar este viernes, darle la bienvenida también al fin de semana. Estamos ya en la mitad del mes de diciembre, todos listos, alistándonos para las fiestas que normalmente se llevan a cabo al final de este mes para despedir el 2018, darle la bienvenida al 2019. También le damos la bienvenida con muchísimo gusto, como siempre, a Griselda Llebra, quien nos apoya con la interpretación en lengua de señas mexicana todos los días. Y ya estamos listos para hacer su interfaz con la educación, el conocimiento, la ciencia, la tecnología, la cultura, el arte, la innovación. No se lo pierdan. Sin duda alguna, terminar la universidad es coronar un proceso académico de muchos años y, por supuesto, intenso, de mucha dedicación, de muchos esfuerzos. Este debe ser uno de los grandes retos para el próximo proceso educativo que se está desarrollando, que se va a aplicar en nuestro país. Y, por supuesto, evitar el periodo de deserción. Este largo camino que se teje año con año, día a día, entre pasar del nivel primaria, secundaria, bachillerato y universidad, es un proceso largo que debe de estar cobijado desde las instituciones educativas del Estado, del Estado mexicano, hasta, por supuesto, la sociedad, la sociedad y las familias. Es de suma importancia que se concluya este proceso educativo, como digo, lo que significa la parte de la universidad. Esto es muy importante también, que las universidades ejerzan estas bases adecuadas en sus planes de estudio y en las carreras que ofrecen a los jóvenes mexicanos para que sean estos ganchos no solo del conocimiento, sino también de estabilidad y que les ofrezcan un futuro sustentable en términos laborales. Así que es muy importante hablar sobre este tema, qué se está haciendo para que los jóvenes concluyan la universidad de forma adecuada y, por supuesto, qué mejor que sigan en otras etapas más adelante de la maestría o de los doctorados para profundizar el conocimiento. Vamos a hablar de esto, así que estamos listos, acompáñenos. Así es, Omar, y es que el mundo está cambiando y con él las formas de impartir el conocimiento, por supuesto, de la educación. La palabra clave en el ámbito educativo es transformación y las instituciones de educación superior se están adaptando, sus diferentes esquemas de trabajo para reinventarse y ofrecer programas pertinentes con calidad a los estudiantes. Esta es la filosofía que el equipo de Reimagine Education Lab propone. Vamos a conocer más al respecto de este trabajo. La educación superior está cambiando para responder a la necesidad de transformación de las personas y sus realidades diversas y complejas. Esto lo ha entendido el equipo de Reimagine Education Lab, que lidera Xavier Aragay, quien fue fundador de la Universidad Abierta de Cataluña y actualmente es consultor en el ámbito de la transformación educativa en todo el mundo. Normalmente se utiliza el concepto innovar, ¿no? Hemos de innovar la universidad, hemos de innovar la escuela, hemos de innovar en el sistema educativo. A mí me gusta utilizar la palabra transformar porque creo que nos hace preguntarnos eso que exactamente usted me está preguntando. Cuando innovamos, generalmente las personas piensan en adaptar. Tengo un sistema, un sistema de enseñar, un sistema de aprender, y entonces yo voy haciendo adaptaciones. Cuando hablamos de transformar, estamos hablando de que vamos a transformar la propia esencia de la institución educativa, su por qué y su para qué. Y vamos a transformar lo que se denomina el sistema de enseñar y aprender. Esta manera decimonónica de enseñar, en la que el alumno es pasivo frente a un profesor que dicta cátedra, es obsoleto y es parte de lo que se está transformando. Lo que está en crisis es esto, esto ha quedado obsoleto. Hoy el profesor tiene unos conocimientos y sobre todo tiene una experiencia, pero el alumno también tiene conocimientos, tiene inquietudes, tiene preguntas. Y es juntos que hemos de trabajar de otra forma, entre los profesores, entre los alumnos, para hacernos preguntas, para buscar las respuestas, para buscar sistematizar información, sistematizar conocimiento y ir avanzando juntos. Y ahí dentro, en este nuevo ecosistema, que es lo que tiene que ser una escuela y una universidad, vamos a buscar nuevas respuestas y vamos a formarnos, y vamos a educarnos y vamos a aprender unos de otros. Una de las tendencias educativas mundiales es colocar a los estudiantes en el centro de las políticas públicas y del proceso de enseñanza, por lo que Reimagine Education Lab insiste que lograr este cambio será uno de los aspectos que más trabajo implicará a las instituciones y a los sistemas educativos en el mundo. Todos deseamos, todos hablamos de que hay que poner el alumno en el centro, pero primero, en la conferencia, lo he dicho, hemos de ser conscientes de quién está en el centro hoy. La pregunta, cuando alguien dice eso, digo, oiga, perdóneme, ¿quién está en el centro del proceso de enseñar y aprender hoy? Si el alumno no está, ¿quién está? Y la respuesta es el currículum. El currículum hoy es el gran dictador, digámoslo así, es el que lo dicta todo, es el que está en el centro en general, pero además cuando hay la semana de exámenes ya no digamos. Entonces, primero hay que ser consciente de esto. Entonces, hay que desplazar, hay que sacar el currículum del centro, mandarlo al rincón de pensar. Esto significa que el currículum habrá que revisarlo, pulirlo, focalizarlo y en su lugar, cuando nos ha dejado espacio, entonces poner al alumno en el centro. Y poner al alumno en el centro significa que miremos a los ojos del alumno y que le ayudemos a crecer, a crecer como una persona, como una persona que tiene inquietudes, que tiene inteligencias, que puede aportar algo a este mundo. Y lo que considera la dictadura del currículo, puede ser reemplazado por certificaciones y esquemas de formación flexibles que permitan a las instituciones de educación superior y a los empleadores, tener certeza de los conocimientos personales y académicos de los estudiantes y egresados. Con sede en Barcelona, Reimagine Education Lab es un equipo que impulsa y promueve procesos y experiencias de innovación disruptiva en instituciones educativas. Pues ahí está una opción para poder reinventar la forma en como se imparte la educación. La educación es un proceso vivo y tiene que estar constantemente transformándose para adaptarse no solo a las condiciones del siglo XXI y de las épocas, sino también de las personas, de los diferentes grupos sociales, de las diferentes necesidades, etc. Totalmente de acuerdo contigo, Ana Cristina, y más cuando se abren todos estos océanos de nuevas tecnologías. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos, esto es Interfaz. En 2013, China se convierte en el tercer país del mundo en realizar un alunizaje al colocar la sonda no tripulada Chang'e-3. Pues precisamente, Ana Cristina, lo que decías antes del corte, nos vamos a vincular a hablar sobre la tecnología y las, más bien las herramientas tecnológicas en la educación que han adquirido relevancia con el desarrollo de la digitalización. Los invito a escuchar a una gran teórica dentro de la educación, ella es Esther Wachiki, una importante pedagoga californiana que es referencia en este ámbito. Esther Wachiki está convencida de que actualmente no hay pretexto para no aprender. Es una decisión de cada persona utilizar los dispositivos, como teléfonos móviles o computadoras, para acceder a los contenidos educativos que hay en línea. Wachiki es parte del directorio de Creative Commons y ha sido reconocida por su labor docente en California y es una entusiasta promotora de la tecnología como herramienta educativa. Este es el siglo de los medios y para hacer adecuadamente la adaptación a este siglo de los medios necesitamos enseñarles a los alumnos cómo redactar para los medios y también cómo entender los medios que ellos reciben y entender también si se trata de medios ficticios, falsos o medios confiables. Y la mejor forma de hacer esto es que ellos mismos participen en esto de manera que puedan redactar blogs, que puedan hacer sus periódicos, pueden hacer programas de televisión, pueden hacer películas, pero el proceso es el mismo. El proceso es que primeramente se recaba la información y luego hay que decidir qué es lo más importante y si es o no creíble. Y después de eso es necesario redactarlo o quizás videograbarlo o de lo que se trate según el medio que se haya escogido. Hay que hacerlo de tal forma que alguien quiera leerlo y tenga interés en aquello, pero que no sea sensacionalista y que no contenga información falsa. Pero es muy importante que todos los estudiantes entiendan los medios para el siglo XXI. Desde su perspectiva, la tecnología no debe soslayar el camino recorrido con otras técnicas, llamadas tradicionales. Sin embargo, considera que es pertinente que los profesores y los estudiantes optimicen las ventajas que ofrecen recursos de aprendizaje en línea, como son los MOOCs y los videos. Combinando la tecnología con las técnicas tradicionales, es bastante importante. En vez de dar cátedra solamente todo el tiempo, como los maestros acostumbran, pueden pedirles a los alumnos que se conecten en línea o pueden hacerlo en clase como grupo, observar un video y luego comentar los contenidos de lo que hayan observado juntos. Y de esta manera están compartiendo esa información y el hecho de que ellos mismos consiguieron la información y luego la están compartiendo. Esto les enseña habilidades que son importantes para el siglo XXI, que es cómo conseguir información importante en tu teléfono o en tu computadora. Y si no sabes hacerlo, y lo único que sabes hacer es encontrar tu video favorito o tu música favorita o jugar un juego, no estás aprovechando todas las herramientas que se te están ofreciendo en una computadora o en un teléfono. Así que es importante que los estudiantes practiquen con esto en clase y facilita muchísimo el trabajo del maestro porque no tiene que estar dando cátedra todo el tiempo. Además de su labor como innovadora en el campo de la digitalización en la educación, Esther Wachiki fue reconocida con el Global Educator Award 2016 y es una referencia para empresas de la industria creativa, la tecnología y la educación. Y por supuesto, siempre hablando con temas o de temas referentes a la educación y en esta ocasión a la educación superior, ahora vamos a conocer la manera en que las universidades más importantes del norte de España han logrado vincular su actividad académica con el desarrollo personal de sus estudiantes y por supuesto con la vocación productiva del País Vasco. La educación no puede desligarse del desarrollo social y económico, por ello las instituciones de educación superior están enfocando sus objetivos y metas en brindar a sus estudiantes las herramientas necesarias que les permitan reunir las competencias para una realidad en constante cambio. Para ello, se busca que sus programas de estudios se adapten a los requerimientos del mercado laboral sin descuidar el aspecto humano. En entrevista para la Agencia Informativa de Educación de México, en el Congreso Internacional de Innovación Educativa 2018, el rector de la Universidad de Deusto, José María Guibert, comparte algunas de las cualidades de esta casa de estudios fundada en el País Vasco. Si la Universidad de Deusto nació hace 132 años en el País Vasco, era un tiempo de mucho cambio, muchas necesidades industriales y los empresarios pidieron la universidad y los jesuitas, la compañía de Jesús, formó esta universidad en Bilbao. Luego hubo una otra que nació también en San Sebastián, cerquita, 50 años más tarde. Y entonces siempre tiene una relación fuerte con el sector empresarial, con la sociedad civil y nació, como digo, dos jesuitas, pero con mucha relación con entidades concretas empresariales y sociales. En clavada en una zona económicamente dinámica dentro de España, la Universidad de Deusto cuenta con una currícula que responde a las necesidades económicas y sociales de la región. El País Vasco tiene un 5 o 6% de población, pero en PIB e Industria somos 24% del país de España, o sea que hay mucha industria en el País Vasco. Hay mucha relación con la industria, hay mucha capacidad de poder producir, poder tener relación con ellos. Entonces tenemos personas en la empresa, en el consejo, en la universidad, tenemos personas que dan clase en la universidad, gente que viene de empresa y tenemos una vocación práctica y de relación con la sociedad, no solamente con la empresa, sino con la administración, para las necesidades sociales y con entidades sociales ONGs del tercer sector que hemos fomentado mucho también estos años. O sea que por vocación hay una capacidad de servicio y de relación con el exterior que nos hace cambiar, nos hace estimular, nos hace pensar qué hace falta hacer y que hace que nuestros grados tengan la mejor tasa de empleo y buena gente venga a nosotros, a estudiar con nosotros, por una parte por nuestra capacidad de empleo, de relación con las empresas, tenemos la calidad educativa por los valores y también por nuestra capacidad de tener relaciones internacionales. Tenemos 12.000 estudiantes, 12.000 o más de 12.000, 1.500 extranjeros, 1.510, 1.500 algo más, de 101 países. Son la mayoría de Europa y de América Latina, estamos en Estados Unidos. El futuro es África y Asia para nosotros, entonces queremos empezar a pensar dentro de 20 años porque África crecerá y Asia también está creciendo. Tenemos, como digo, mucha relación con América Latina y con Europa, más con Europa, en los convenios e intercambios, pero como sabe usted, España es un puente para América Latina hacia Europa y al resto para Europa hacia América Latina, entonces nos toca un papel social importante en la relación con América Latina. De hecho, tenemos muchas universidades jesuitas en América Latina, hay más de 20, y tenemos la relación con ellas intensa y tenemos muchos convenios, ya sea de investigación, doctorados, talento, formación de profesorado, o sea que tenemos relación con, van a tener entidad en América Latina, no solo por las que son jesuitas, sino también como aquí en el TEC también uno tiene un doctorado que hicimos en el tema de empresa con gente del TEC, también mucha información en temas también de ética, o sea que hay una relación natural con centros de América Latina. Asimismo, la universidad busca alianzas académicas con otras casas de estudio, ya que la realidad actual demuestra que es más sencillo compartir que competir, y las instituciones de educación superior lo tienen claro. Pues ahí está la Universidad de Deusto, en el País Vasco, una universidad muy importante de esta comunidad vasca al norte de España, donde sus planes de estudio son en realidad importantes, al igual que las de la Universidad del País Vasco. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos, esto es Interfaz. Gracias por continuar con nosotros, les recuerdo que también nos pueden seguir completamente en vivo en Facebook Live y en Twitter, precisamente por la dirección AIDMX, o también buscarlo como la Agencia Informativa de Educación de México. Les comento, un padecimiento que constituye un problema de salud pública a nivel nacional es la amibiasis, esta afecta la actividad intestinal, por lo que el Instituto Politécnico Nacional trabaja para combatirla. México es considerado un país endémico de la amibiasis, enfermedad intestinal provocada por un parásito llamado entamoeba histolítica, y se contrae al consumir alimentos contaminados. Para combatirla, un grupo de científicos del Instituto Politécnico Nacional estudian los genes que codifican lo que se conoce como factores de transcripción de choque térmico para la existencia de esta amiba. Son capaces de regular la expresión de diferentes genes que van a generar, a su vez diferentes proteínas, que necesita en este caso entamoeba histolítica para cumplir con su ciclo de vida, o para cumplir con las necesidades que requiere durante su ciclo de vida. Se trata de un padecimiento que constituye un problema de salud pública a nivel nacional, ya que se reportan casos nuevos de infección cada año en todos los estados de la República. En nuestro país es la decimoquinta causa de muerte, mientras que a nivel mundial la amibiasis es la tercera causa de muerte provocada por el parásito entamoeba histolítica, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud. El entamoeba histolítica es un parásito que está expuesto a muy diferentes ambientes durante todo su ciclo, empezando porque tiene dos fases, un quiste y un trofosoito, por lo cual seguramente que unas proteínas las requieren una fase y otras proteínas en otra. Entre los síntomas de esta enfermedad están las náuseas, dolor abdominal, fiebre y pérdida de peso. Y es que cuando el parásito ingresa al ser humano, se expone a las enzimas digestivas, a cambios en el pH y temperatura del cuerpo, además de interactuar con otras formas celulares. Hacer todo eso requiere seguramente que en cada momento un grupo de proteínas que le permitan precisamente poder interaccionar con otros tipos de celulares, poder identificar hacia dónde se tiene que dirigir, poder identificar que está en el intestino y que ahí puede establecerse, o que está en el hígado y ahí puede establecerse. Para que esto ocurra, el parásito debe estar activo y así poder indicar en qué momento necesita de cada grupo de proteínas para sobrevivir. Es ahí donde radica la importancia de estudiar los factores de transcripción de choque térmico para observar cuándo un organismo sobreviva o no a un estrés aplicado. Las proteínas que estamos estudiando, estos factores de transcripción de choque térmico, son proteínas que tienen que ver con precisamente, o se ha visto en otros organismos, en otros sistemas, que tienen que ver con favorecer el que un organismo o no sobreviva a un estrés. Entonces, en también visto, la híptica es un parásito que está dispuesto a diferentes tipos de estrés. Los investigadores del Politécnico Nacional esperan que su investigación pueda servir a la comunidad científica y de esta manera contribuir a la erradicación de esta enfermedad. Estamos abordando un tema de investigación básica con miras a un futuro que pudiera también en su información ser aplicada, que es básicamente conocer a nivel del genoma del parásito una serie de genes que son de gran importancia para que pueda, que parece ser que son importantes para su sobrevivencia. Bueno, escuchen muy bien estas palabras, conócelo, apóyalo, edúcalo, aliéntalo y atiéndelo. Estos son los puntos en los que la psicoanalista Cecilia Rosales Vega estructuró un texto en seis tomos de nombre ¿Qué hacer con un niño con discapacidad? Vamos a conocer más sobre esta condición que vive el 6% de la población en México en el siguiente trabajo especial. La discapacidad es una condición que afecta el nivel de vida de un individuo. El término se utiliza para definir una deficiencia física o mental, como la discapacidad sensorial cognitiva o intelectual, la enfermedad mental o varios tipos de enfermedades crónicas. De acuerdo con Naciones Unidas, las personas con discapacidad suelen tener menos oportunidades económicas, complicaciones para acceder a la educación y pertenecen a las tasas de pobreza más altas. El 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Así fue declarado por la Asamblea General de la ONU mediante una resolución. El objetivo es promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad. En nuestro país, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, hasta el 2014 habían 7.1 millones de personas con discapacidad, es decir, alrededor del 6% de la población. Cecilia Rosales Vega, psicoanalista y autora de la colección de libros ¿Qué hago con un niño con discapacidad? Aborda el tema desde cinco ángulos. Conócelo, apóyalo, edúcalo, aliéntalo y atiéndelo. Es una colección de cinco libros editados por PAX, en donde se habla del tema de la discapacidad infantil desde distintas perspectivas, desde el área de atención social, médica, educativa, familiar y psicológica. Y es una colección para todo público que tenga interés en acercarse a este tema de la discapacidad. Los docentes de escuelas públicas y particulares deben ofrecerles un trato digno al resto de sus alumnos. Los maestros deben saber que pueden atender a los niños con discapacidad, como a cualquier otro niño. Tienen que tener esta disposición y de acuerdo a las necesidades especiales de su niño, pues comenzar a atenderlo de esta forma con material especial, con adaptaciones a los temas que estén viendo y con ayudar a su grupo para que todos los alumnos puedan aceptar a este niño y aprender de él. La autora reconoce que se han promovido leyes para incluir en instituciones educativas a niños discapacitados, pero aún falta trabajo por hacer. Las escuelas tienen que tener esta disposición, esta información y generar cambios en el sistema educativo de cada escuela, en las adaptaciones curriculares y en la atención de los maestros para estos niños. El apoyo familiar es fundamental para que los pequeños puedan desarrollarse de la misma manera que los demás niños. La colección ¿Qué hago con un niño con discapacidad? funciona como un apoyo y guía para cualquier persona que quiera acercarse a conocer el tema. Son libros para todos, creo que a veces vemos la discapacidad como un tema muy lejano, del que no tenemos nada que ver, pero creo que es muy importante que todos sepamos de la atención de los niños con discapacidad y que nos acerquemos a este tema sin miedo y sin reservas, porque creo que de esta forma es como haremos una sociedad más incluyente. Una excelente opción, una serie de libros, de textos que nos explican muchas veces cuando dentro de las familias existen personas con discapacidad, no todos los miembros de la familia sabemos bien cómo tratarlos, cómo apoyarlos, cómo sacar su máximo potencial, cómo presentarlos ante el resto de la sociedad, cómo protegerlos de las diferentes adversidades, pero al mismo tiempo ayudarlos a que sean personas completamente adaptadas y funcionales. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más temas en Interfaz. No se vayan. Todas las mañanas el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, da sus conferencias matutinas sobre muchos temas. Nosotros como agencia informativa de educación de México nos encontramos allá, por supuesto asistimos a estas conferencias en búsqueda de los comentarios o la información relacionada a lo que es precisamente los temas educativos. Les comentaba precisamente eso que esta mañana Andrés Manuel López Obrador hizo su conferencia matutina en Palacio Nacional y la agencia informativa de educación se encuentra ahí como todas las mañanas para dialogar en lo que se pueda en termos educativos. Mi compañero Krishna Corona nos tiene los detalles. Buenos días, Ana Omar, les saludo desde Palacio Nacional, donde hace dos minutos el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció detalles de lo que será el plan para la construcción de 100 nuevas universidades. Detalló que en el presupuesto que mañana enviará a la Cámara de Diputados, este programa ya cuenta con una partida presupuestal inicial de mil millones de pesos. Adelantó que este proyecto será presentado de manera oficial el próximo martes en lo que será la reapertura de la Escuela Normal Luis Villarreal en el estado de Hidalgo. Los invito a ver los detalles. Bueno, las 100 universidades se están ya iniciando en las regiones más apartadas del país, van a tener todas las disciplinas, también son universidades que van a tener carreras acordes con la vocación de las regiones, van a ser gratuitas, se va a recibir a todos los jóvenes de esas regiones, tienen ya un presupuesto estimado de inicio de mil millones de pesos, ya en el presupuesto tienen considerados mil millones, ya de las 100 hay más de 50 que tienen terrenos donados por ejidatarios, por comuneros, por pequeños propietarios. El martes próximo les invito, porque sí, creo que el martes vamos a ir a Hidalgo, vamos a iniciar el plan de las 100 universidades en lo que fue el MESHE, porque se va a reabrir el MESHE, fue un compromiso, o sea, el martes inicia, el próximo voy a Hidalgo y ahí se presenta el plan de las 100 universidades. Ah, no, Omar, también comentarles que el presidente se refirió al tema de la salud, reconoció que hay un grave problema de obesidad, especialmente la población infantil, es un tema que se lloró que hay que cuidar en las escuelas, especialmente con el tema de la comida, que se conoce como comida chacarra. Me despido, un saludo. Gracias, Krishna, y bueno, la medallista olímpica Ana Gabriela Guevara, sabemos, vimbió ya protesta como la nueva titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, y ahí destacó la importancia de, por supuesto, el deporte en el nuevo acuerdo educativo. El deporte será uno de los temas prioritarios en la reforma al artículo tercero constitucional que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador. Estamos apoyando mucho todos los deportes, se va a presentar el programa de deporte, vamos a presentar el programa de deporte para todas las disciplinas, el deporte como medida preventiva frente a las enfermedades, el deporte recreativo, el deporte profesional de alto rendimiento, el deporte para las competencias, es importantísimo. Esto fue ratificado por la nueva directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Ana Gabriela Guevara, luego de rendir protesta al cargo. Cómo y qué es lo que les vamos a ofrecer en la educación escolar, establecer ese programa, y sobre todo también que viene de la mano con la reforma, todo el personal de educación física y todo lo que tiene que ver con la escuela de educación física, la normal de educación física, y que a partir de ahí pues tenemos que también empezar a buscar más personal que colabore y que ayude a esta y a otras tareas. Ana Gabriela Guevara destacó que trabajará de la mano con el secretario de Educación Pública. Seguimos todavía trabajando con el secretario de Educación, esta plataforma que se va a presentar como el deporte escolar, y todo lo que material humano tenemos y infraestructura tengamos, pues a partir de ahí poder trazar una línea de trabajo para los siguientes años. En este sentido, aseguró que su dependencia apoyará esta reforma desde el ámbito deportivo. La reforma educativa fue un planteamiento que hizo el presidente desde campaña y pues tendrá que trabajar desde el Congreso. Nosotros, mientras tanto, la materia deportiva, y pues a acompañarla. Nosotros estamos en la mentalidad de acompañarla, el trabajo del presidente de la República, y bueno, debemos desde nuestra trinchera acompañar esta reforma que se ha presentado y que el secretario de Educación, pues bueno, también tendrá que entrar fuerte con el tema. Precisó que su trabajo a partir de ahora consistirá en generar una nueva relación con federaciones, organismos relacionados con el deporte, así como con gobiernos estatales y deportistas para lograr una transformación en el sector. Tenemos todavía cosas arriba del escritorio que tenemos que seguir viendo en la plataforma de deporte con educación, pero la instrucción es pues lograr la instrucción que nos dio precisamente el presidente de la República, de hacer de esta dependencia y hacer de la materia, pues una verdadera etapa de transformación del deporte mexicano y que logremos impulsar y hacer, pues otra cara, una cara nueva del deporte, una nueva relación tanto con los deportistas como toda la estructura administrativa. El deporte es una herramienta efectiva en el proceso educativo, pues a través de él se fomentan valores y habilidades que son fundamentales para el aprendizaje de los estudiantes. Pues sin duda alguna, Ana Cris, el deporte es clave para el desarrollo integral de cualquier joven y es fundamental para revertir ciertos factores como la desviación escolar, por supuesto que se vayan a los malos pasos y que, bueno, el deporte siempre atrae muchísimo no solo a los jóvenes, sino también a las personas cuando se trata de espectáculo. Así que qué bueno que existen estas inercias hacia adelante y hacia la fuerza del deporte. Entonces, una breve pausa, regresamos. Esto es Interface. Y desde ayer comenzamos a revisar en qué consiste el programa Talentum del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, y hoy les presentamos quiénes fueron los graduados de este proyecto en este 2018. De acuerdo con el Instituto de Reinserción Social de la Ciudad de México, 75% de las personas liberadas de centros penitenciarios no consiguen un empleo. Cuando una persona sale de prisión, no encuentra trabajo y necesita comer, sentirá que su única opción es volver a delinquir. Esto es lo que ha llevado a que 45% de los liberados de la Ciudad de México vuelvan a cometer un delito. No pudimos ser indiferentes frente a esta situación, por lo que desarrollamos TRALI, una organización que busca lograr la reinserción laboral de las personas que acaban de salir de centros penitenciarios en la Ciudad de México. Los seleccionados de la convocatoria anual de Talentum Universidad que impulsa el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, son asignados a un equipo de trabajo con el que durante ocho meses deberán desarrollar propuestas de solución para un reto específico que impacte de manera positiva en la sociedad. Al término del programa se lleva a cabo la premiación de los mejores retos desarrollados. En la más reciente edición se trabajó bajo el tema Soluciones para un México Justo, Próspero e Incluyente. Los proyectos finalistas refieren a problemáticas sobre corrupción, desabasto de agua y violencia escolar. El equipo eco del tema de corrupción son los acreedores de esta categoría. ¡Felicidades! Reinserción de Reos fue el proyecto ganador de Talentum 2018 que busca solucionar la problemática de reinserción de reos a la vida laboral, creando una bolsa de trabajo en donde empleadores no exijan carta de antecedentes no penales. Durante ocho meses los alumnos trabajaron en la guía de metodología para encontrar el problema y dar una propuesta de solución. Miembros del equipo ganador comparten con la agencia de educación los detalles de su proyecto. Hemos tenido muchas capacitaciones, fuimos a Israel a presentar nuestros proyectos, a aprender muchísimas cosas. Bueno, nosotros desarrollamos Trali, que lo que busca es lograr la reinserción social a través del trabajo. Nosotros generamos vacantes que no pidan la carta de no antecedentes penales para las personas liberadas, para que puedan tener trabajos dignos y no quieran reincidir en la delincuencia. Nosotros lo que hemos encontrado es que una de las principales causas de la reincidencia de personas que acaban de salir de prisión es que no encuentran oportunidades saliendo de los centros penitenciarios. Desarrollamos esta plataforma para poder reinsertarlos efectivamente a través de empresas que son conscientes de la realidad a la que se enfrentan. Blanca Heredia, directora del programa Talentum, expresó su opinión al equipo ganador. Bien, hermano, la presentación sí me pareció realmente extraordinaria, muy bien. Me parece que el problema es clave, que tiene muchas aristas y me gustó el abordaje, me gustó entrarle a tratar de conseguir empleos para estas personas, que es la forma más clara de reinserción social. La próxima convocatoria será entre enero y febrero de 2019. El Consejo de la Comunicación, en colaboración con la Secretaría de Educación Pública, anunciaron a los ganadores del concurso de dibujo infantil Diviértete leyendo en familia. Así que, ¿quieren conocer los resultados? ¿Quieren conocer los ganadores? Veamos esta nota. Leer es una forma de desarrollar la observación, atención, concentración, análisis, la crítica, el diálogo y la capacidad de reflexionar. Por otra parte, es una manera de divertirse, aprender y satisfacer nuestra curiosidad por ciertos temas. En nuestro país, desde hace 13 años, se lleva a cabo el concurso nacional de dibujo infantil Diviértete leyendo en familia. Su objetivo es motivar a los pequeños de toda la República que cursan educación primaria a que, mediante un dibujo y un breve cuento, puedan mostrar cómo la lectura contribuye a su desarrollo personal, mejorar la comunicación y su convivencia en familia. El certamen es organizado por el Consejo de la Comunicación, en colaboración con la Secretaría de Educación Pública y Grupo Jumex. El primer lugar para la categoría A, niños de 6 a 8 años, fue para Jimena Vélez Rodríguez, del Estado de Puebla, con su dibujo La Familia del Libro. Nunca se cerraba el libro. Todos los días la familia iba a leer un libro. Y siempre lo leían, nunca se cerraba, porque era muy especial para ellos. Así yo lo dibujé, porque a mí me gusta leer mucho. El segundo lugar fue para Evelyn Ayelica Wilchan, de Yucatán, quien presentó su cuento, Leer con la Familia Unida es Divertido. Un atardecer cuando mi mamá cortaba jicaras con la abuelita. Cuando yo leía, siempre se acercaban papá, mamá, mi prima a escuchar mi voz, mientras yo leía el Mayatán, porque allí estaba la historia de la familia. El tercer lugar lo ocupó Daira Gabriel Sánchez Cruz, de Tlaxcala, por su cuento, El Fantástico Universo de la Lectura. Mientras que en la categoría B, 9 a 12 años, la ganadora fue Melina Cardona Gutiérrez, del Estado de Colima, con su dibujo El Circo de Papel. En la noche yo cuento mi historia y se empiezan a transformar, porque yo lo cuento con mi familia. Se empiezan a transformar todo y se empiezan a transformar mi familia y yo, mi mamá en una superhéroe, mi hermana en una sirena y mi papá en un payaso. Y hay muchos animales que no existen en la vida real, por ejemplo, esta jirafa que tiene el cuello muy largo, se está constorsionando, el elefante está volando, la ardilla tiene plumas de cotorro, el mono araña que es literalmente como una araña de verdad, un león que en vez de melena tiene flores y un dragón que escupea agua y burbujas por la boca. Scarlett Martínez Hernández de Guanajuato obtuvo el segundo lugar con Aventura Interminable. Finalmente, el tercer lugar fue para Alison Naomi Trujillo, del Estado de México por el Libro Mágico. Las ganadoras fueron premiadas con laptops, tablets, bicicletas, bibliotecas familiares y juegos de mesa. Pues interesante esta propuesta, siempre recurrir a los niños y ampliar los diversos mecanismos que se hacen para la educación, pues es clave. Así es, la lectura es fundamental y bueno, este tipo de actividades donde además se lleva desde el ámbito de la lectura hasta el ámbito artístico, pues siempre son una buena combinación para fomentar. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más en Interfaz. No se vayan. Y bueno, nos adentramos a la cultura esta mañana. Nos acompaña en el estudio Ariadna Patio, ella es curadora de la exposición Operación Peina y Tijera, Los Largos Años 60 en la Ciudad de México, que recibe desde mi perspectiva uno de los museos más hermosos en la Ciudad de México, el Museo Universitario del Chopo. Muy buenos días Ariadna, es un placer saludarte, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, buenos días. Pues estamos presentando en esta ocasión en el Museo del Chopo esta exposición que se titula Operación Peina y Tijera, Los Largos Años 60 en la Ciudad de México. Y bueno, como saben, este año se cumplieron 50 años desde el movimiento de 1968, del movimiento estudiantil. Sin embargo, todas las instituciones de la universidad y también algunas otras culturales se unieron también a hacer una revisión exhaustiva de lo que fueron estos años, no solo el 68, no solo el movimiento, que es lo que también tratamos de representar en esta exposición. Este, varios momentos, no un corte tajante cronológico, sino que empieza a finales de la década de los 50s y va a terminar por la década de los 70s. Claro. Ariadna, explíquenos un poco más por qué Operación Peina y Tijera, de dónde viene este nombre y qué es o de qué se compone toda esta exposición. Sí, Operación Peina y Tijera fue un operativo justamente que se implementó a fines de los años 50, cuando ya comenzaba a hablarse un poco de estos rebeldes sin causa de la juventud, que tenía un poco en jaque también al gobierno de la Ciudad de México y que empezó a tipificarse como un problema dentro de la ciudad. Y pues la operación se trataba de justamente perseguir a estos jóvenes y cortarles el cabello. Entonces, bueno, se conoció solamente que esta se realizó en la Ciudad de México a finales de los años 50. Comenzó con este enfrentamiento entre pandillas de juveniles. Y bueno, la exposición tiene cuatro ejes temáticos, tiene cuatro secciones muy importantes, comenzando un poco sobre todo con esta modernidad. Habla de las distintas modernidades durante estas décadas. La modernidad desde la infraestructura urbana, del crecimiento de la ciudad, las nuevas vías, cómo se hizo también estos nuevos conjuntos habitacionales, hacia dónde estaba creciendo la ciudad. Posteriormente, la publicidad, la publicidad vista desde este consumo, este consumo de la ciudad, estos nuevos productos que también comienzan a salir. Los movimientos sociales, un tercer momento. Y por último, también hablar del arte y de la cultura, las galerías, estos nuevos espacios, los museos. O sea, son distintos temas los que estamos abarcando. También por ahí vamos a hablar de la religión. Y hay también una serie de diálogos con algunas piezas de los años 70 con arte contemporáneo. ¿Por qué? Porque hay temas que todavía están muy vigentes, o sea, sobre todo referidos a los movimientos sociales y que artistas han hecho referencia, como Enrique Gessic, en el caso de la teología de la liberación, como Pablo Elguera, Magali Lara, en cuestión también de feminismos, porque en 1975, como sabrán, pues se declara el Año Internacional de la Mujer. México, a través de Luis Echeverría, también hace una serie de actividades donde lo oficializa aquí en México. Sin embargo, bueno, pues la oleada del feminismo en México y en Europa, en Estados Unidos, viene mucho antes, ¿no? Me parece interesantísimo todo este abanico de realidades de una época que cambió, sin duda alguna, la sociedad, sobre todo de la capital mexicana, pero por lo que comentabas del momento del Centro de Ocho, pero también sin duda alguna en el país. Platícanos un poco más de los artistas que están mostrando su obra ahí, en esta exposición. Pues son bastantes, son diversos además, porque también, o sea, no solamente van a ser artistas consagrados dedicados a la plástica, estos artistas que ya renombrados, reconocidos como José Luis Cuevas, Pedro Friedeberg, también Matías Geritz, sino también algunos otros que fueron partícipes dentro de la política, dentro de los movimientos sociales, Rius, ¿no? En la caricatura, un poco también hablamos de la cultura de masas, ¿no? Los cómics, la zona rosa, de pronto, donde también los artistas, estas nuevas generaciones, que venían un poco a enfrentarse con la generación de la denominada Escuela Mexicana de Pintura, de David Alfaro Siqueiros, y, bueno, pues también los grabadores, ¿no? Que van a ir un poquito ahí como a la par, Francisco Moreno Capdevila, y, pues bueno, pues muchísimos otros también fotógrafos, como Enrique Metiles. Y jóvenes, artistas nuevos. Artistas nuevos, sí. Que también vamos a ver esa posibilidad, que bueno. Sí, 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 Enrique Gessic, que bueno, que ellos, pues de alguna manera, también viven estos secos del 68, ¿no? Este, una de sus, la pieza que tenemos de Gessic es muy emblemática, porque en una manifestación, también una conmemoración del movimiento estudiantil del 68, él se sube junto con unos tableros que van, pues cargando a una fotografía de Enrique Díaz Ordaz, y va subiendo este edificio emblemático en Tlatelolco, donde fue también toda la persecución del movimiento estudiantil, y al final tachan el rostro de Díaz Ordaz, ¿no? Nos comentabas Ariadna que esta exposición va a estar hasta marzo, ahí en el Museo del Chopo, y bueno, me imagino, como casi siempre, todas estas exposiciones van acompañadas de una serie de actividades, charlas, talleres, cuestiones por el estilo, ¿es el caso de esta también? ¿Y cuáles serían? Sí, bueno, vamos a tener más hacia entrada del año, porque bueno, ahorita pues ya estamos cerrando, este, también algunas proyecciones, hubo piezas que nos hubiera encantado también tener en la exposición, pero que ya no pudimos, y que estaremos proyectando, y que estaremos también anunciando en redes, y actividades también, pues estas charlas y conferencias para, también ya más bien hacia el cierre de la exposición, ¿no? Porque ya como ahorita es un periodo más de vacaciones, pues la gente más bien va a ver, y disfrutar lo que es la exposición, el recorrido de esta muestra, y también van a encontrar algo muy interesante, que es la música, ¿no? La música sobre todo en un momento donde se confluyen como distintos tipos de música, desde el rock, la bohemia, el folclor, ¿no? Este, algo que de muy pocas veces se habla es como el folclor mexicano, cómo surge, dónde nace, quiénes son sus representantes, y tenemos también audio, este, y algunos, este, selección también de algunos videos. No, pues interesantísima esta exposición, y finalmente todo lo que sucede ahí dentro en el Museo del Chopo, ¿ahí tienen una página de internet, supongo, donde pueden revisar todo esto, y la telemerización, y en fin, otro tipo de ventas? Sí, www.chopo.unam.mx, también nuestras redes sociales en Facebook, este, Twitter, e Instagram, estamos anunciando constantemente nuestras actividades, y bueno, también, este, tenemos más actividades de Artes Vivas, Performance, que pueden estar también visitando. Claro, y, y eventos para niños también, eventos también, actividades infantiles, también tendremos talleres, y pues la exposición estará hasta el 17 de marzo. Muy bien, pues hay tiempo todavía. Sí, pues muchísimas gracias Ariadna Patio, curadora de esta exposición, Operación Peine y Tijera, los largos años 60 en la Ciudad de México, mucho éxito, y pues te esperamos pronto por aquí. Muchas gracias, gracias. Hacemos una breve pausa, y regresamos con más, no se vayan, esto es Interpaz. Y bueno, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2018, que concluyó muy recientemente, se presentó el libro Museología y Museografía, una guía práctica para el diseño de exhibiciones, que fue editado por la UNAM, un texto que contribuye con la planeación y el diseño, y el diseño de proyectos museísticos. Veamos de qué se trata. La producción editorial de la Universidad Nacional Autónoma de México tiene año con año un espacio en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. En este stand se encuentra toda la oferta de las publicaciones de la UNAM. La UNAM publica alrededor de 1.500 títulos impresos al año y como 600 libros electrónicos. Entonces, aquí se trae toda la oferta de todas las áreas temáticas de estas dependencias editoras para exhibición y venta en la Feria. En la 32ª edición de la FIL se presentó el libro Museología y Museografía, una guía práctica para el diseño de exhibiciones. Dos disciplinas que, si bien son distintas, trabajan de manera coordinada para la planeación y diseño de proyectos museísticos. Museología es la que rige el contenido de un museo, es decir, por qué va a ser, por qué se va a crear, en qué lugar se va a crear. No todos los museos se diseñan arquitectónicamente o específicamente para un tipo de conocimiento. Algunos son casas, entonces hay que adecuarlos para eso. La museología se encarga de eso, de regir el contenido del museo y de llevarlo a cabo. La museografía, por su parte, se encarga de darle la vista. Se diseña todo el ambiente, la iluminación, el sonido. De lo que podemos encontrar en el libro, el investigador Héctor Miranda nos detalla algunas de las figuras más relevantes en esta labor. Para diseñar museos se necesitan tres personas importantes. Uno es el curador, otro es el investigador y otro es el diseñador. La intención detrás de esta guía va más allá de entender los conceptos y aplicaciones de la museografía y la museología. Lo que planteo en él es que entiendan la gran responsabilidad que tienen al enfrentar una ambientación museográfica, y sobre todo en la comunicación y la cultura que va a transmitir el museo. La adecuada transmisión de información contenida en un museo hacia los asistentes es imperativa. Tengo más de 40 años trabajando, he trabajado en diferentes museos de la Ciudad de México. Uno de los proyectos en particular es para el autor el más relevante. Uno que me enorgullece mucho es la sala de química del Museo de las Ciencias, que realicé en 1993 con 15 alumnos de la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Este título será parte de una trilogía que abarcará también diseño, modelado e impresión tridimensional. Y ya es fin de semana y con él muchas actividades para visitar en la Ciudad de México, por eso en Interfast te presentamos las recomendaciones culturales para estos días. Prepárate para este fin de semana con una serie de recomendaciones culturales que te llevarán a vivir nuevas experiencias y emociones. Si te gusta la Navidad y las plantas de Nochebuena, seguramente te va a encantar el Jardín Cultural del Zócalo, instalación floral que tiene como objetivo recuperar a la Plaza de la Constitución como lugar de esparcimiento y disfrute, evocando a la nostalgia y el recuerdo de los jardines que existieron desde el siglo XVIII hasta 1959. Aprovechando que ya es diciembre, no olvides asistir al décimo aniversario del Parque de Hielo Invierno 2018 en la Plaza de la República. Durante tu estancia podrás patinar en 200 metros de hielo o vivir la experiencia congelada de su tobogán de más de 9 metros de altura. Además, podrás participar en los diversos talleres que se estarán realizando en el Monumento de Revolución. ¿Estás pensando agregar un nuevo miembro a tu familia? Te recomendamos asistir a la Feria de Adopción Canina, realizada por el Centro de Transferencia del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Sitio dedicado a la atención, cuidado y adopción de animales encontrados al interior de las estaciones del Metro Capitalino. Si no puedes adoptar, también puedes apoyar donando alimento, correas y accesorios. Tu cita es este domingo 16 en la Glorieta de Insurgentes. El diseño arquitectónico de Zaha Hadid llega al Museo Universitario Arte Contemporáneo de la UNAM, siendo esta la primera muestra que se presenta en Latinoamérica sobre el arquitecta anglo-iraquí. Tiene como objetivo crear una experiencia visual que transmita las ideas que la inspiraron en su trabajo creativo, como en su práctica y la complejidad. Diseño como segunda naturaleza estará abierta al público hasta el próximo 30 de diciembre en un horario de 11 de la mañana a 4 de la tarde. No olvides que si realizas alguna de estas recomendaciones, puedes enviarnos tus fotos y comentarios a nuestras redes sociales. No se olviden de comentarnos qué disfrutaron de las experiencias culturales que existen en nuestra ciudad y también en el resto del país. Y para quienes gustan de escribir en todas las modalidades de este arte, la Universidad Autónoma de Sonora convoca el Premio Nacional de Literatura 2019. El próximo 15 de enero de 2019, cerrará la convocatoria de los Premios Nacionales de Literatura de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Galardón que en tres categorías, novela, dramaturgia y poesía, rinde homenaje a Elmer Mendoza, Juan Eulogio Guerra y Oscar Liera, escritores sinaloenses que han trascendido en su género. En el caso de novela, pues no podíamos tener otro que Elmer Mendoza, que es un autor muy conocido en nuestro país y a nivel internacional. Es uno de los escritores mexicanos más traducidos en el mundo y que tiene una obra muy importante ya. Y que además es un gran promotor cultural en Sinaloa y un universitario muy distinguido, que tiene alrededor de 30 años ya dando clases en nuestra universidad, que es un gran colaborador también. Francisco Alcaraz, jefe de producción editorial de la Universidad Autónoma de Sinaloa, comenta que la segunda categoría hace homenaje a Oscar Liera, pues su legado sigue vigente en Sinaloa y en el Teatro Nacional es un referente de la dramaturgia contemporánea. En el caso de Juan Eulogio Guerra y Luz, se trata de un autor menos conocido fuera de nuestras fronteras estatales, pero que también representó un aire nuevo en su época para el discurso lírico del Estado y que también fue un activista social muy importante en años muy turbulentos en el Estado, en movimientos estudiantiles y de violencia. De acuerdo con Alcaraz Medina, el teatro prácticamente no se lee, se monta y se ve, pero no se lee. Por eso otro de los objetivos es activar la dramaturgia y publicarla como ejercicio literario. En esta convocatoria pueden participar los escritores mayores de edad con nacionalidad mexicana o extranjeros que acreditan la residencia de un mínimo de cinco años en el país. Todos los escritores residentes en el país para participar en estas tres categorías, cada una de las cuales está dotada de 150 mil pesos y la publicación del libro por parte de nuestra casa editorial. El jefe de producción editorial de la UAS anunció que los resultados se darán a conocer en abril de 2019 en el marco de la celebración del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Los premios incluyen un reconocimiento económico por 150 mil pesos y la publicación de la obra. Y ya se encuentra con nosotros nuestro queridísimo Javier Aranda con sus confesiones literarias y hoy vamos a hablar de una poetisa de las más importantes de nuestro país, aunque no sé si muy leída, es mucho más famosa quizá o más conocida en cuanto al nombre que a lo mejor haberla leído de forma popular con muchas otras obras que sí se han leído. No sé si estás de acuerdo en ello, Javier Aranda es Juana Inés de la Cruz. Javier Aranda es Juana Inés de la Cruz. Totalmente de acuerdo. A pesar de su importancia y de su tradición y tiempo que ha estado con nosotros. Así es. Hola, Omar. Bienvenido. Buenas tardes. Pues sí, es más conocida que leída, pero eso pasa con cualquier autor. En el caso de ella es más notorio porque es una escritora. Yo creo que es la más importante que ha tenido la literatura mexicana y una de las más importantes de Hispanoamérica. Yo no sabía el dato de que ella fue también un bestseller en España, la publican en España y fue así como ¡guau! ¿En qué momento? Sus primeras obras. Sus primeras obras. Entonces yo tenía la impresión de que no se la había reconocido. Pero lo que pasa también es que tiene un boom entre la gente, digamos, que tenía acceso a los libros, que tampoco era tanta. Pero obviamente cuando llega a las manos del clero, pues empiezan a querer limitar cosas, a decir esto no es conveniente, empiezan a ponerle reparos a la obra de Sor Juana y la condenan, bueno, finalmente la condenan al claustro. Pero ella, de ser una escritora bastante prolija, pues terminó su vida como una monja, en donde dejó todo, vendió sus libros, que eran cuatro mil. Y en esa época tener cuatro mil libros era una locura. O sea, los sabios, los poetas españoles o europeos tenían un promedio de dos mil libros. Entonces que ella tuviera cuatro mil, y ahora sí que bien leídos y anotados, no era cualquier cosa. Pese a todo yo creo que es una de las escritoras, digamos, que se ha asimilado más porque seguramente todos nos sabemos algunos versos de Sor Juana que escuchamos en la primaria, en la secundaria o en la preparatoria y se nos han quedado grabados, porque no olvidemos que los autores clásicos siempre están hechos para ahora, siempre nos dicen algo ahora, no es algo que dijeron, etcétera, y ya pasó y para entenderlo necesitamos alguna interpretación o exégesis para aproximarnos. No, son totalmente atrapables, escuchados, gozados y compartidos. Siempre actuales. Ese hombres necios, en una época en donde la mujer se está empoderando cada vez más, pues puede ser un himno esos versos que estén resonando en todas partes porque resume como muy pocos han podido resumir, muy pocos filósofos, muy pocos politólogos, muy pocos escritores, ensayistas, el sentido, digamos, profundo del maltrato que se ha tenido a la mujer y las formas en que el machismo, machistlán, decía Monsiváis, ha impuesto, digamos, esas condicionantes al trabajo de la mujer. Entonces, no está tan leída, sin embargo, está muy oída y está muy compartida también. Hay muchos sonetos, redondillas, liras que las dicen los niños y las dicen por qué. Porque ella tiene la virtud de lo que pedía Quevedo, es decir, escribir versos que se te quedaran en las orejas. O sea, tiene poemas muy complejos, pero también tiene otros que tienen tal musicalidad en términos de idioma que se te quedan así como una tonadilla en la oreja y tienen una profundidad brutal. Eso de hombres necios, o sea, es un poema filosófico increíble y la gente lo asimila, lo cacha, lo repite y al repetirlo realmente ahora sí que ya lo digirió y por eso lo comparte. Aunque los hombres siguen siendo necios. Precisamente porque los hombres siguen siendo necios. No, por supuesto. Sí, no, claro que es la parte esencial de lo que decimos de alguien clásico, en este caso Sor Juana. Sí, hay muchos, digo, hay otros versos que tienen que ver con el amor, que es otra de las pasiones de todos los tiempos, en donde más allá del género, todo lo que nos está diciendo que una resonancia del siglo de oro es totalmente fabuloso. Entonces yo me acerqué a Sor Juana porque la acaban de nombrar hace unos meses persona ilustre o personaje ilustre. Pues no necesitaba eso, francamente. Se tardaron, si somos justos también, bastante, ¿no? Algunos siglos, ¿verdad? Unos poquitos. Pero no me sorprende tampoco por ese menosprecio que hemos tenido a la mujer y a lo que hace. Yo creo que es de las mujeres, no de las mujeres, de los intelectuales más importantes que hemos tenido en México y en Hispanoamérica. Incluso puedo decir de los intelectuales más importantes en la historia del hombre. Era una mujer de un pensamiento tan elaborado, tan preciso, que difícilmente podemos a veces asimilar todo lo que nos dice. Cierto, cierto. Era una mujer excepcional y todavía sirge, digo, quedan en el ambiente muchas preguntas. Tenemos por fortuna algún retrato que le hizo Cabrera de Sor Juana y uno la ve tan guapa que dice, bueno, uno se pregunta, ¿por qué se dedicó a ser monja? O sea, no puede ser. ¿Por qué no vivió con alguien? O sea, no. Tanta belleza inclaustrada, ¿no? Sí, no, es una locura. O sea, y así como esa pregunta hay otras. ¿Por qué dejó de escribir si era la pasión de su vida finalmente? Por los votos que le impone el clero, ese clero duro, de hierro, de mano terrible. Sí, pero hubo otras circunstancias. Y como estas, hay otras preguntas que uno se sigue diciendo, bueno, ¿y cómo se alimentaba intelectualmente? Sabemos que su cercanía a la corte le permitió, digamos, que le llevaran libros de difícil acceso para cualquiera. Por eso llegó a tener una cantidad tan notable de libros que desgraciadamente, pues, vendió. Cuando ya el clero presionó demasiado, ella dijo, a volar, vende su biblioteca, vende sus cosas y la regala, digamos, para hacer obras de caridad. Y muere terriblemente, ¿no?, de peste en una epidemia fulminante y terrible que existió en México. Sí, una mujer icónica, ¿no? Hasta el misticismo prácticamente que se convirtió, digo, la vemos reflejada en muchos lugares, desde las monografías, en los libros de texto, desde la primaria, la décima musa. Pero, claro, definitivamente su poesía, estudiarla, leerla, sentirla, no es necesariamente tan fácil, ¿no? Hay que haber recorrido un conocimiento de lo que es la poesía, sus técnicas, su mecánica para poder llegar a eso. Y además adentrarnos en la época, ¿no?, de Sor Juana, que recurre, por supuesto, a muchas veces. Pero así como hay esa zona un poco complicada, hay otra que pasa, así, hombres necios que acusáis a la mujer, o sea. Sí, lo he hecho, sí. Y se repite y se sella. Escucharemos a otra de las décimas musas aquí del estudio, Ana Cris. Vamos a hacer primero una pausa y regresamos con más, con esta interesante charla. En 1799 falleció George Washington, primer presidente de los Estados Unidos, considerado el padre de la patria de esa nación. Gracias por seguir con nosotros en esta última parte de Interfaz, donde los viernes platicamos con Javier Aranda. Hoy estamos hablando con él, nada más y nada menos que de Sor Juana Inés de la Cruz, debido a que hace unos días la nombraron personaje ilustre, después de unos cuantos años, poquitos. Sí, les parece. Hombres necios, ¿no? Hombres necios. Un poco de trabajo su reconocimiento. Javier, para los muy pocos mexicanos, si es que existe alguno que no haya leído algo de Sor Juana, ¿por dónde recomendarías empezar? Porque estábamos diciendo que hay cosas muy profundas, muy duras, que se necesita mucho análisis para comprender, pero otras muy sencillas y que te hablan directamente. Bueno, pues es una poeta muy elaborada. Por ejemplo, Primero Sueño es un poema muy complicado para muchos. Pero un especialista, me dije, bueno, dime, la neta, es tan complicado porque sí lo lees y dice, yo creo que para los chavos les puedo decir una cosa. Partan del principio de sujeto, verbo y complemento. En el caso de la poesía hay muchas licencias y ella las usaba magistralmente. Entonces, a veces luego el sujeto está muy hasta el final y dice, mientras tú identifiques cada parte de la oración, vas a entender cada verso, cada estrofa. Y yo creo que es una buena sugerencia, porque luego uno empieza a ver como que es medio rebuscado y el sujeto aparece después y el verbo está al principio. Si tú te quitas ese perjuicio y buscas esos tres elementos, vas a entender Primero Sueño sin ningún problema. Con un diccionario tal vez de mitología, porque hay muchas referencias mitológicas, que además los chavos ahora tienen un chorro de referencias mitológicas en su literatura. Que Perseo, que Arakenero, o sea, están por todos lados, tienen idea de lo que significa cada dios. Y herramientas para buscarlas en cualquier momento, ¿no? Antes tenías un montón de diccionarios y enciclopedias y ahora tienes tu teléfono ahí y dices Perseo, ¿quién era Perseo? Entonces es muy fácil. Y la otra es entrarle por los sonetos, por los hombres necios, por las redondillas. Son cosas que tienen mucha sonoridad y pasan así recto, o sea, no hay ningún problema. Yo creo que es una buena forma de acercarte a Sor Juana, que además, bueno, pues ha sido, a pesar de que la hemos maltratado al no hacerle caso, al no ponerla en el centro como debía hacer desde hace muchos años, ha habido estudios importantes. Por ejemplo, Méndez Blancarte, Los Contemporáneos, Octavio Paz y Fernando Benítez, son las referencias más recientes, digamos, que han atendido el trabajo de Sor Juana. En el caso del padre Blancarte, me decía un especialista que el problema es que como a veces no sabía muy bien la onda de la paleografía, a veces ponía otras palabras según su gusto y su parecer. Y él me decía que lo que sí es tan importante este personaje para nosotros, más que ponerle bustos de bronce, pedestales de mármol, lo que se necesita es recuperar de los archivos que una parte de ellos están en España, para en un trabajo de paleografía muy en serio, ser rescate a la Sor Juana original de muchos versos. Yo creo que sería muy buen trabajo, trabajo para la Secretaría de Cultura, para la SEP, para los especialistas, para no quedarnos, digamos, en la superficie, en el fasto, en el aplauso, en la fiesta, en los homenajes, sino recuperar a esa mujer que todavía tiene cosas ahí que nos pueden ser muy útiles. Pues toda la razón, Javier. Pues muy interesante esta propuesta, como siempre, algo que tenemos ahí siempre en nuestros anaqueles, en nuestras librerías, de cualquier tipo siempre va a haber algo de Sor Juana, desde las más básicas bibliotecas, en escuelas primarias, secundarias, hasta las grandes, siempre va a haber ahí material y vale la pena desempolvar y adentrarnos y descubrir o redescubrir quienes alguna vez lo hicieron. Profundizar. Profundizar sobre esta literatura tan exquisita de Sor Juana Inés de la Cruz. Así es, Omar. Juana de Azbaje, ¿no? Sor Juana de Azbaje. Bueno, pues, gracias por acompañarnos. Llegamos al final de esta emisión de Interfaz. Que tengan un excelente fin de semana. Nosotros nos vemos el próximo lunes con más información, por supuesto. Así es, recuerden seguirnos en las redes sociales. Ahí van a poder encontrar todos los contenidos, entrevistas, notas, noticias, y pues van a poder estar siguiendo los contenidos en materia de educación, que por supuesto, como siempre se los repetimos, incluyen a la ciencia, la tecnología, la innovación, la cultura, el arte, la innovación, creo que ya dije, y mucho más. Así que síganos. Nos encuentran como Agencia Informativa de Educación de México, AEDMX. Nos vemos el lunes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!